Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga, que la paz de Dios y la provisión de Dios siga estando con ustedes y que su Espíritu Santo nos siga confortando, como dice su palabra, consolando a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos seguir transmitiendo, Dios nos permite y nos da la provisión para seguir compartiendo su palabra y llegar, si no es con medios de que nos vemos físicamente aquí, cuando menos de una manera virtual, de una manera de video, podemos seguir haciéndolo y seguir escuchando la palabra de Dios, seguir edificándonos y seguir siendo motivados para compartir al que no ha escuchado la palabra de Dios. Gracias a Dios. Pocos han sido y los que han sido, han sido con síntomas leves, pero algunos familiares cercanos han tenido con síntomas no tan leves y algunos perdieron la batalla contra el virus. Entonces vamos a hacer una oración en favor de todos ellos y en el caso nosotros del sur del estado de Texas y del norte de México, noreste, con lo del huracán Hanna que también hizo daños y mucha gente se quedó sin cosas, se quedaron sin luz y bueno para estar pidiendo la provisión de Dios, provisión de Dios también. Bien, pues vamos a orar Señor, te damos gracias porque Tú eres el recurso principal que tenemos para todas nuestras necesidades, para nuestra provisión física, para nuestra provisión económica, de sustento, para nuestra provisión emocional, nuestra provisión psicológica, nuestra provisión espiritual. Toda la provisión que necesita nuestro ser, Cristo es nuestro proveedor. Te damos gracias por ello. Señor, en especial queremos pedir en esta mañana por las personas que están enfermos por lo del COVID, los que han sufrido daños por esta enfermedad, te pedimos que Tu Espíritu Santo traiga salud, traiga sanidad, traiga consuelo, traiga confort y también por los que sufrieron destrozos por lo del huracán, te pedimos Señor que Tú traigas la provisión y la fortaleza Señor. Los bendecimos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra y los que tengan ahí su Biblia, aunque van a estar apareciendo los versículos ahí en su pantalla, pero si tienen su Biblia o están anotando, vamos a buscar en el libro, en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 11 al 14. Romanos 8, del 11 al 14. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es un tema de base, de sustento. Es un tema el cual nos puede dar mucha luz para seguir adelante en el esfuerzo, en el servicio del Señor. Mucha gente en el caminar, en el caminar en el Señor y en el servicio del Señor se desaniman, tienen momentos de bajas, flaquean en el servicio del Señor y muchas razones, es por esto que vamos a ver hoy, que es de base, que es de cimiento, que tiene que ver con la motivación del servicio. Mucha gente servimos a Dios por diferentes razones. Algunos sirven a Dios porque tienen alguna aspiración de conseguir algo, de alcanzar algo. Por ejemplo, yo quiero servir a Dios porque quiero alcanzar el bien de otra persona, el bien de la gente. Quiero dejar un legado de que serví a mi comunidad. Ese puede ser un motivador. Otro motivador es alcanzar algo y ahora sí de una manera de que algún beneficio personal. Si yo hago esto, por ejemplo, hay gente que le piden, cuando van a meter una solicitud para una universidad o algo, le piden, bueno, pues dame dentro de tu currículum, presenta, que ha servido en trabajo voluntario, en alguna iglesia y cosas así. Y bueno, esa es una razón por la que sirven al Señor. Otra razón por la que sirven al Señor es que tal vez a alguien le dieron alguna palabra en algún momento y le dijeron es que Dios de ti va a hacer algo, te va a llevar a las naciones o te va a levantar de una manera para que tú seas un líder o seas esto, cualquier cosa. Y la motivación de nuestro servicio es la aspiración al cumplimiento de esa palabra. Ahora, y todas estas cuestiones que mencioné, por mencionar algunas, descartando de ahí un corazón malo, suponiendo que todo es un corazón bueno, de como quiera la Biblia nos habla que esas no deben de ser las plataformas de despegue para nuestra motivación para servir. Nuestra motivación para servir a Dios debe ser una sola. Y es la que vamos a ver ahorita. Y si esa la tenemos clara, no importa lo que estemos sufriendo por servir al Señor. No importa que no logre mis metas mientras estoy sirviendo al Señor. No importa que pase lo que pase. El resultado final, el outcome que va a suceder, viene a ser intrascendente como motivador. El motivador, el motivador para servir al Señor que nos habla la palabra es uno y muy importante, que es la deuda. Estoy en la razón por la que sirvo no tiene que ver nada ni conmigo ni con otros. La razón por la que sirvo a Dios es porque estoy en deuda con Él. Lo que Él ha hecho por mí, no tengo cómo pagarlo. Estoy en deuda, la deuda que yo siento para con Él, esa es mi motivador para estar sirviendo fielmente al Señor, sin importar las circunstancias, los sufrimientos, el outcome, el resultado final, la aspiración que se cumpla, etc. Eso es indistinto. El motivador es la deuda. Estoy en deuda contigo Señor. Y vamos a ver que dice este pasaje en Romanos 8, versículos del 11 al 14 y dice Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo El Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Si ese Espíritu mora en nosotros, también nos va a vivificar nuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros, ese mismo Espíritu. Y dice, así que, por esto que acabo de decir, dice, deudores somos. Estamos en deuda. Estamos en deuda con el Señor. Si no hemos entendido eso de que hay una deuda. Hubo un pago que se dio por nuestro rescate. Yo no pude accesar ese pago, yo no tenía la capacidad de pago Para pagar por mis pecados, por mis faltas. Y Dios pagó por mí el rescate. Eso es la redención, el rescate por un pago. Y Dios pagó por mí ese rescate. Y ahora yo, rescatado por algo que no pagué yo, que otro pagó por mí, Estoy en deuda con Dios, que pagó el rescate con un pago. Pagó mi rescate con un pago. Y ahora estoy en deuda. Y la razón por la que la sirvo es porque tengo esa deuda con Él. Él no me la está cobrando. Porque una de las cosas que dice que fue por gracia. Él no está esperando de regreso. Pero mi corazón está agradecido y con ese compromiso de que le sirve. Entonces vamos a ver si podemos entender este concepto y que nos aclare en nuestro servicio al Señor. Nuestro trabajo, lo que hacemos, cómo servimos a otros. Que ese es el motivador. Lo acabamos de ver cuando se están repartiendo las despensas. Se están repartiendo las despensas y nos topamos con gente muy dócil, muy agradecida. Que dicen, hombre, les agradecemos bastante. Pero de repente nos topamos con gente de que, Oye, aquí tenemos esperando bastante. Y yo quiero más. ¿Por qué no más me dan esto? ¿Y cuándo nos van a dar más? Y con todo tipo de gente. Y empiezan a rezongar. Y hay gente que con eso se desaira. Se desmotiva. Cuánto más, algo más grave. Alguien que está sirviendo al Señor y por servir al Señor pierde su trabajo. Alguien que está sirviendo al Señor y por servir al Señor, familia cercana o amigos muy queridos, Lo cortan por estar sirviendo al Señor, por profesar una fe. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen y nos afectan y nos descarrilan de nuestro caminar con el Señor Y de nuestro servicio al Señor. Porque una de las cosas que vamos a ver, que la palabra de Dios enseña, Es que al Dios habernos rescatado de ese dueño que teníamos antes, Que habla de la Biblia que era el pecado, éramos siervos del pecado, Nos ha rescatado, pero ahora somos siervos de Él. Estamos para servirle a Él. Y lo que Él diga. Entonces, yo lo estoy sirviendo a Él y a veces me va a implicar mucha satisfacción servirlo a Él. Me va a gustar lo que hago por Él y todo. Pero va a haber ocasiones en que me va a costar dolor, En que me va a costar sacrificio, En que me va a costar frustración. Pero esa no es mi motivación. Ni el estar contento, ni el estar frustrado es mi motivación. Mi motivación es lo que yo le debo a Él. Estamos en deuda con Él. Y ese debe ser lo que nos debe motivar a servir al Señor con todo. Y si implica gasto, implica dedicación, implica tiempo, Implica privarme de cosas que me gustan con tal de estar sirviendo al Señor, En lo que Él me esté poniendo a hacer. Adelante. Estamos en deuda. Mucho para nosotros el problema es que no tenemos ese sentido Del gran pago que se pagó. O de la gran deuda que Cristo pagó por nosotros. Y muchos pensamos dentro de nosotros, Pues es que yo estoy bien, siempre he sido buena gente. O sea, yo no estoy haciendo tantas maldades. Y pensamos que el rescate que se pagó por mí, Pues fue menor al rescate que se pagó por otro, Que es un desgraciado y que mata gente, Y que hace tantas cosas malas, Y es malo de corazón. Decimos, por Él sí se pagó algo bien caro. Por mí no, yo estoy tranquilo. Y ese tipo de diferenciación no nos permite ver claro La grandeza de la deuda que teníamos Y la grandeza del pago que se tuvo que dar Para nuestro rescate. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Primero vamos a ver Que Él nos perdonó la deuda. La deuda que teníamos Él nos la perdonó. Y vamos a ver, dice ahí en Colosenses capítulo 2 Versículos del 13 al 15 Colosenses 2 Del 13 al 15 Y dice así Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Perdón Entonces aquí nos dice Nosotros estando muertos en nuestros pecados Dice en el versículo 13 Nos dio vida juntamente con Él Perdonándonos nuestros pecados Y anulando el acta de los decretos Que nos era contraria Clavándola en la cruz O sea el pago Por la persona que tú piensas que es muy muy pecador Comparado contigo El pago fue el mismo El pago fue Alguien que tuvo que morir Clavado en una cruz El Mesías prometido Pagando Lo tuyo Lo mío Y lo de cualquiera Pagándola esa deuda Con su sangre En la cruz Entonces Nos perdonó esa deuda Dice Dice nos dio vida Perdonándonos Todos nuestros pecados Y el acta Que nos era contraria O sea Toda esa deuda Que estaba escrita Dice Esa acta Que nos era contraria Dice La anuló Y la clavó En la cruz del Calvario Entonces Él pagó mi deuda Nos perdonó La deuda Vamos a ver Que dice Otro pasaje Vamos a Lucas Capítulo 7 Versículos Del 36 Al 43 Perdón Lucas 7 Del 36 Al 43 Dice la palabra Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces Una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó a regar Con sus lágrimas Sus pies Y los enjugaba Con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado Dijo Para sí Este Si fuera profeta Conocería Quién Y qué clase De mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces Respondiendo Jesús Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él dijo Di maestro Un acreedor Tenía Dos deudores El uno Le debía Quinientos denarios Y el otro Cincuenta Y no teniendo Ellos Con qué pagar Perdonó A ambos Di pues Cual de ellos Le amara más Respondiendo Don Simón Dijo Pienso Que aquel A quien perdonó Más Y él le dijo Rectamente Has Juzgado Entonces aquí Estamos hablando El punto Que queremos resaltar Es que Le perdonó La deuda A los dos Le perdonó La deuda No habla Si Los deudores Uno era Tenía más capacidad Y el otro Era Tenía menos capacidad Uno era pobre Uno era rico No dice Nomás dice Que eran dos deudores Y habla De la deuda Que se les perdonó Entonces a los dos Se les perdona La deuda Algunos pudieran Argumentar Y decir Bueno en porcentaje Al que le perdonó La de cincuenta A lo mejor Este cincuenta Era el cien por ciento De sus ingresos Y al otro quinientos Era el cien por ciento De sus ingresos No dice nada De eso Lo que si Menciona Y resalta Es la actitud Del perdonado La actitud Del perdonado Simón el fariseo Su actitud Era Pues yo soy bueno Yo estoy bien Y la actitud De la otra mujer Era muy diferente De la del fariseo A los dos Les perdonó Pero dice ¿Cuál amara más? La que se da Se dio cuenta Reacciona Entiende Todo Lo que le ha sido Perdonado Y cuando pasa eso Vemos lo que está ahí Estaba La diferencia Le dio de comer Si seguimos leyendo El pasaje Más adelante Le dice Jesús al fariseo Le dice ¿Ves esta mujer? No ha dejado De llorar Sobre mis pies De lavarlos Con sus cabellos Etcétera Etcétera Tú Llegué a tu casa No me diste beso No me saludaste No me diste agua Para mis pies No nada Y esta mujer No ha dejado De enjuagarlos Con sus lágrimas Y sus cabellos Mis pies El énfasis Que está haciendo ahí Es A los dos Le perdonó la deuda Pero como se veía uno Y como se veía el otro Entonces la deuda Ha sido pagada Nos ha sido perdonada La deuda Vamos a ver otro pasaje Efesios capítulo 2 Versículos del 4 al 7 Efesios 2 del 4 al 7 Y dice Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Entonces la deuda Ha sido perdonada Y aquí está diciendo Nos lo está explicando El apóstol Pablo Y dice Por su gran amor Con que nos amó Yo no hice nada Él Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Él Dice Por su gran amor Con que nos amó Y luego El versículo 7 Es muy importante Porque dice Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Está diciendo Dios Por su gran amor Con que nos amó Nos dio vida Juntamente con Cristo Estando muertos En nuestros delitos Y pecados Dice Para mostrar En el futuro Sus abundantes riquezas De su gracia Para nosotros En Cristo Para en el futuro Decir Verdaderamente Dios es bueno Dice Las riquezas De su gracia En su bondad La bondad De Dios Me alcanzó Y me perdonó ¿Qué necesita Señor? La deuda Que me perdonaste Era impagable ¿Qué puedo hacer Por ti? ¿Qué tengo que hacer Por ti? Tengo que hacer Algo por ti Porque lo que tú Hiciste por mí Nadie lo había hecho Ni nadie lo hará Y la manera En que tú me amas Y que me bendices Y que me Como dice aquí Este Me perdona Las abundantes riquezas De su gracia Si hacemos Conciencia de eso Es imposible Estar pasivo Estar inanimado En servir A un Dios Que se manifiesta Contigo Y conmigo En las abundantes Riquezas De su gracia En su bondad Entonces vamos a ver Como dice ese pasaje Pero en la nueva Traducción viviente Es Efesios Capítulo 2 Y vamos a ver Nada más el versículo 7 ¿Cómo dice el versículo 7? En la nueva Traducción viviente Dice así De modo que En los tiempos futuros Dios puede ponernos Como ejemplo De la increíble Riqueza De la gracia Y la bondad Que nos tuvo Como se ve En todo lo que ha hecho Por nosotros Que estamos unidos A Cristo Jesús Entonces Nos puede poner Como ejemplo De la increíble Riqueza De la gracia Y la bondad Que nos tuvo Como se ve En todo lo que ha hecho Por nosotros Entonces cuando Cuando podemos Verdaderamente Profundizar En el entendimiento En esto que estamos Hablando Es Entendemos la deuda Y ese es el motivador Para el servicio Lo que tú quieras Y lo que tú digas Señor Ahí es donde vemos La diferencia En actitud De cuando Empezamos a poner Condiciones Para servir a Dios No pues yo si quiero Servir pero a mi No me pongan a hacer esto O a mi no me digan esto O yo no quiero esto O esto a mi no me gusta O yo prefiero lo otro Y Y cuando entendemos Que es Señor Es tan inmensa La deuda Que De la cual me has Perdonado Y Y la bondad Que has manifestado Para conmigo No tiene número Es invaluable No hay capacidad De ponerle Una Un valor Numérico Lo que tú quieras Lo que tú me digas Aquí estoy Es imposible No hay nada Que yo pueda hacer Que se le acerque Siquiera A los talones De la gran deuda Que tengo contigo Y todo fue De iniciativa De él Como acabamos de leer Por su gran amor Con que nos amó Porque si ha sido En respuesta A mi actitud Buena Pasear con él No hubiera sido eso Porque yo Ni lo andaba buscando Ni me interesaba Y la ofensa Que hacía él Me valía Si lo ofendía o no Es cosa de él Yo tengo mi vida Y yo hago lo que a mí Me da la gana Entonces es por su gran amor Con que nos amó Entonces Deudores somos Deudores somos Y hay que enfatizar En esto Eso de que deudores somos Es que ahora Yo soy siervo de él Por amor a él Siervo por amor Con su gran amor Con que nos amó Dice que él Perdonó mi deuda Y ahora Yo soy siervo de él Por amor Ahora yo lo amo Porque el amor Con que él me amó Me ha cautivado De tal manera Que de mí No puede salir Hacia él otra cosa Más que amor Y lo sirvo Porque lo amo a él Y cuando lo sirvo Porque lo amo a él No importa Lo que pase a mi alrededor Porque no lo estoy haciendo Por mis alrededores No lo estoy haciendo Por la gente que está aquí No lo estoy haciendo Por la gente que está acá No lo estoy haciendo Por las Beneficios de aquí Por las cosas de allá Lo estoy haciendo Porque lo amo a él Y eso cambia todo Es una plataforma De despegue Tan distinta Tan distinta Que en situaciones Difíciles Como las que estamos Pasando ahorita Se empieza a ver Se empiezan a Dejar ver Quién está Desplantado O quién usó La plataforma De un motivador De otra cosa Y quién estaba Plantado en el motivador De que estoy en deuda Contigo Señor Lo que quieras Entonces somos deudores Vamos a ver qué dice El apóstol Pablo En segunda de Corintios Perdón Segunda de Corintios 5 Del 14 al 20 Segunda de Corintios 5 Del 14 al 20 Dice así Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos murieron Se está diciendo El apóstol Pablo El amor de Cristo Es tal Que hace cuenta Que me aprieta Pensando esto Cuando me pongo A pensar esto Dice el amor de Cristo Me está apretando Dice nos constriñe Pensando esto Que si uno murió Por todos Luego todos murieron Y por todos murió Y aquí está la clave Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Lo vuelvo a repetir una vez más Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos De manera que nosotros De aquí en adelante A nadie conocemos Según la carne Y si aún a Cristo Conocimos según la carne Ya no lo conocemos así De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Típicamente ese versículo Lo usamos para decir Tú eres una nueva persona La persona vieja ya pasó Ahora tú eres una nueva En Cristo tú eres bonito ahora En Cristo tú ahora Eres buena gente En Cristo eres Y es parte de otros contextos De la escritura Podemos llegar a esa conclusión Pero el contexto De esta escritura Está hablando Del vivir para ti O el vivir para Él Y entonces dice Ahora en Cristo Somos unas nuevas creaciones Ya no vivimos para nosotros Vivimos para Él La creación nueva Que se hizo en nosotros Ahora en Cristo Es una creación nueva Que ahora vive para Él Habla para Él Camina para Él Trabaja para Él Vive para Él Es padre Es madre Es hijo Es trabajador Es ciudadano Es trabajador de gobierno Es diputado Es lo que sea Es pastor Es siervo en la iglesia Ahora es para Él Las cosas viejas ya pasaron Como lo hacías antes Y ahora son hechas nuevas 18 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación De que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación Así que somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Entonces El contexto que nos está hablando Es de que ya no vivan para sí Vivían para Él Y ahora viviendo para Él Dice Nos dio este ministerio El ministerio de la reconciliación Viviendo para Él Ahora ve y dile a los demás Que hay un mensaje De que Dios en Cristo Está reconciliando A las personas Con Dios Dios mismo Está proveyendo Lo necesario Para que haya una reconciliación Entre el hombre y Dios Y lo que Dios está proveyendo Es Cristo Es a Jesús A través de Jesús Entonces dice Y ahora nosotros Nos dio ese ministerio De ir con la gente Y decirle Reconcíliate con Dios Dios te está hablando Y te quiere reconciliar Con Él mismo Por medio De Jesucristo Esa es El mensaje Entonces cuando dice El amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Dice Y si Él murió Por todos Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Vamos a ver Como dice La nueva traducción Viviente Ahí de algunos versículos Ahí de segunda De Corintios Quince Perdón Dice Vamos a ver El versículo quince Y luego nos vamos Al dieciocho Y diecinueve Dice El quince Él murió Por todos Para que los que Reciben la nueva vida En Cristo Ya no vivan Más para sí mismos Más bien Vivirán Para Cristo Quien murió Y resucitó Por ellos Y el versículo Dieciocho Y diecinueve Dice Y esto Y todo esto Es un regalo De Dios Quien nos trajo De vuelta A sí mismo Por medio De Cristo Y nos ha dado La tarea De reconciliar A la gente Con Él Pues Dios Estaba en Cristo Reconciliando Al mundo Consigo mismo No tomando Más en cuenta El pecado De la gente Y nos dio A nosotros Este maravilloso Mensaje De reconciliación Somos deudores Siervos por amor Somos deudores Y aquí nos está diciendo Que ya no vivamos Para nosotros Sino vivamos Para aquel Que murió Y resucitó Por nosotros Vamos a ver Otro pasaje Está en Romanos Capítulo 6 Versículos Del 20 Al 22 Romanos 6 Del 20 Al 22 Y dice así Porque cuando eras Esclavo del pecado Eras libre Acerca de la justicia Pero que fruto Tenías De aquellas cosas De las cuales Ahora os avergonzáis Porque el fin De ellas Es muerte Entonces está diciendo Cuando éramos Esclavos del pecado No éramos Esclavos De la justicia O no éramos Siervos de Dios Éramos siervos Del pecado Éramos esclavos Del pecado Entonces antes Antes cuando éramos Esclavos del pecado Pues no teníamos Nada que ver Con Dios Y dice El 21 Pero que fruto Teníamos De aquellas cosas De las cuales Ahora nos avergonzamos 22 Más ahora Que habéis sido Libertados Del otro Que era tu Tu dueño Del pecado Ahora que hemos sido Libertados del pecado Como es que fuimos Libertados del pecado Por la muerte De Cristo Ahorita leímos En Colosenses Dice Perdonando Los pecados Anulando el acta Que era contraria A nosotros Clavándole En la cruz Del calvario Dice El 22 Más ahora Que habéis sido Libertados De eso Del pecado Y hechos Siervos De Dios Y ahí está La clave Fuimos libertados De eso Y ahora fuimos Hechos Siervos De Dios Ahora que pasó Eso Ahora que somos Siervos De Dios Dice Tenéis Por vuestro Fruto La santificación Y como fin La vida Eterna Ahí mismo En Romanos Vámonos tantito Más al principio De Romanos Romanos 1 Versículos 13 Al 15 Está hablando El apóstol Pablo Está diciendo En el primer Capítulo de Romanos Está diciéndole Tengo muchas ganas De ir a visitarlos Nunca había Nunca había Ido a Roma Y dice Tengo muchas ganas De ir Dice Tengo programado Un viaje a España Y cuando pase Para ir a España Voy a pasar ahí Con ustedes Quiero ir Para ministrarles Algún don Para ministrarles La palabra de Dios Y está hablando De todo eso Y está diciendo Pero he sido Muchas veces Bloqueado Desde hace mucho tiempo Tengo ganas De ir con ustedes Pero no he podido Me han pasado cosas Que no me han dejado Ir allá con ustedes Y dice el 13 Pero no quiero Hermanos Que ignoreis Que muchas veces Me he propuesto Ir a vosotros Pero hasta ahora He sido estorbado Para tener también Entre vosotros Algún fruto Como entre los demás Gentiles 14 A griegos Y a no griegos A sabios Y a no sabios Soy Deudor Así que En cuanto a mí Pronto estoy Anunciaros El evangelio También a vosotros Que están En Roma Entonces Lo que el apóstol Pablo entendía Es A toda la gente Que no conoce De Cristo Soy deudor Y cuál era la deuda Lo que debía Él de hacer Cuál era su deuda Dice En cuanto a mí Estoy pronto Anunciarnos Anunciarles El evangelio A ustedes también Que están en Roma Entonces dice A griegos Y a no griegos A sabios Y a no sabios Soy deudor Entonces Si tú y yo Podemos entender Que tenemos Esa deuda Con Dios De ir a compartir El evangelio De ir a llevarle Las noticias De Cristo A las demás Personas No solamente Aquí encerrados En la iglesia Donde el Señor Nos tenga Donde tú trabajes Donde tú vayas A la escuela Donde tú convivas Ahí con tus vecinos Donde vives Todo Soy deudor Soy deudor Pablo está diciendo Ustedes de Roma Que ni los conozco Me siento en deuda Con ustedes Así que por mi parte Yo estoy pronto A irles a predicar El evangelio Es tremendo El poder entender eso Vamos a buscar Otro pasaje Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículos 5 Y 6 Segunda de Corintios 4 Versículos 5 Y 6 Dice así Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor De Jesús Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció Nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En la faz De Jesucristo Entonces El apóstol Pablo Está diciendo Cuando yo voy Y les comparto No les comparto Predicando Predicándoles De mí mismo Diciendo Es que a mí Dios me llamó Y Dios me hizo Predicador Y yo soy San Pablo Y yo tengo Todo esto Y ustedes Me deben de hacer caso Y ustedes Yo no me predico De mí mismo Dice simple El contrario Dice Si no No nos predicamos A nosotros mismos Sino A Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros Siervos Por amor De Jesús Entonces Por amor A Jesús Yo vengo Y sirvo Al Señor Sirviendo a la gente Sirviendo al Señor No lo sirvo Porque ama a la gente Porque la gente A veces Se batalla Para amar A veces Amar Aún hasta nuestra Propia familia Es muy difícil Gente que nos topamos Con gente Que son soberbios Que son rebeldes Que son mala leche Que son lo que tú quieras Nos vamos a topar Con gente así Y seguramente Nosotros éramos así Pero ya no somos Porque el Señor Nos salvó Y entonces dice Yo voy y les comparto De Cristo Y me pongo Por siervo De esas personas Pero la razón Que lo hago No tiene que ver Nada con las personas Ni tiene nada Que ver conmigo La razón Es por amor A Jesús Por amor De Jesús Y eso cambia Es una plataforma De despegue Totalmente distinta Y cuando esa es La plataforma De despegue Entonces si Por eso se lleva La milla extra Por eso se sufre Por el Evangelio Por eso se privan Las cosas Uno se priva De cosas Por no hacer Dañar a la gente Y por no dañar La fe De las personas Que están tiernitas En el Señor Etcétera Y uno se priva De cosas Pero por amor A Jesús Es muy importante Eso En la nueva traducción Viviente Ese pasaje Lo dice De esta manera Segunda de Corintios 4, 5 y 6 Capítulo 4 Versículos 5 y 6 De la nueva traducción Viviente Dice Como ven No andamos Predicando Acerca de nosotros Mismos Predicamos Que Jesucristo Es Señor Y nosotros Somos Siervos De ustedes Por causa De Jesús Pues Dios Quien dijo Que haya luz En la oscuridad Hizo que esta luz Brille en nuestro corazón Para que podamos Conocer La gloria De Dios Que se ve En el rostro De Jesucristo Entonces Predicamos Predicamos Que Jesucristo Es Señor Y nosotros Somos Siervos De ustedes Por causa De Jesús Nos regresamos A Primera de Corintios En el capítulo 9 Ya vamos a terminar Primera de Corintios 9 Del 16 Al 19 Y dice así Pues si anuncio El evangelio No tengo Por qué Gloriarme O por qué Presumir De que yo soy El gran Predicador O lo que sea Dice Si anuncio El evangelio No tengo Por qué Gloriarme Porque me Es impuesta Necesidad Y hay de mí Si no Anunciaré El evangelio Por lo cual Si lo hago De buena gana Recompensa Tendré Pero si de mala Voluntad La comisión Me ha sido Encomendada ¿Cuál Pues es Mi galardón Que predicando El evangelio Presente Gratuitamente El evangelio De Cristo Para no abusar De mi derecho En el evangelio Por lo cual Y esto es muy importante Para lo que vamos A ver ahorita Por lo cual Siendo Libre De todos Me he hecho Siervo De todos Para ganar A mayor Número O sea Está diciendo Sin yo Deberle Nada A nadie Me he hecho Siervo De ellos Para ganar A mayor Número La deuda Con el Señor Entonces Pablo Está diciendo Si yo Prego el evangelio No es nada De que presumir Porque me es Una necesidad Impuesta O sea El Esta Entendimiento Profundo De todo Lo que Dios Me perdonó De toda Esa deuda Que yo Tengo Con Él Todo ese Entendimiento Dice Me es una Impuesta Necesidad Ahora No me puedo Quedar callado Es una Necesidad Para mí Hablarlo Decirle a alguien Bendecirlo Me es una Necesidad Por adentro Porque entiendo Todo esto Dice Y hay de mí Si no anuncio El evangelio Me va a comer Por dentro El estar pasivo El estar callado El estar sin hacer Nada por el Señor Por mi Señor Que murió Y me salvó Y me ha dado Todo lo que me da Y me sigue dando Y me seguirá dando Y yo pasivo Dice Hay de mí Si me quedo así Pasivo Dice Es una necesidad Impuesta Por dentro Me está quemando Que no me quede Sentado Que no me quede Sin bendecir a alguien Que no me quede Sin servir al Señor Sirviendo a los demás Eso es lo que Está diciendo Aquí Vamos a ver Como lo expresa En la nueva traducción Viviente En los versículos 18 y 19 Primera de Corintios 9 Versículos 18 y 19 Dice el 18 ¿Cuál es entonces Mi paga? ¿Qué es lo que yo recibo? ¿Cuál es mi remuneración? De estar sufriendo Y estar llevando El evangelio Y estar Porque venía hablando De que nosotros Pasamos por azotes Por desvelos Por naufragios Y todo Y venimos pasando Todo eso Y seguimos adelante Y no aventamos La toalla Y pasamos por todo esto Pero no No desmayamos Y seguimos Dice ¿Y cuál es mi paga De todo esto? Es la oportunidad De predicar La buena noticia Sin cobrarle A nadie Dice Esa es mi paga La oportunidad De compartirles De Cristo Sin cobrarle Nada a nadie Por esa razón Nunca reclamo Mis derechos Cuando predico La buena noticia 19 A pesar de que Soy un hombre Libre Y sin amo Me he hecho Esclavo De todos Para llevar A muchos A Cristo Que su Espíritu Santo Nos ilumine Para poder Entender A profundidad Esto De decir Aunque yo no le debo Nada a nadie No tengo responsabilidad No tengo compromiso Con nadie Soy un hombre Libre Y no tengo amo A con nadie Le debo nada Dice Aún así Dice Me he hecho Esclavo De todos Para llevar A muchos A Cristo Wow Que manera De entender La plataforma De despegue De nuestro servicio Al Señor Que podemos Concluir hoy Si tú y yo Estamos batallando En el sentido De que Nos desanimamos Fácil En el servicio Al Señor Si tenemos Una falsa Expectativa De que el servicio Al Señor Va a ser Todo lo que he soñado Y todo lo que he soñado Me refiero a que La gente me va a reconocer Me van a aplaudir Voy a ganar dinero Me van a ver bien Voy a ganar premios Ve tú a saber Que Si hemos Eso es lo que Estamos esperando Y Vemos que esas cosas No suceden Y entonces Nos desanimamos Es una expectativa Basada No en las escrituras Sino en sueños En locuras En En adoctrinamientos En presunciones En cosas que vemos Las redes sociales En ese sentido Cuando menos Han hecho mucho daño Y presentan Unas cosas Que no son Y los que no Hemos entendido esto Nos equivocamos Pensando Que es lo que Se presenta ahí Que te sigan Las masas Que tener Eventos masivos De diez mil gentes Y una iglesia Donde le caben Ahí ocho mil personas Y esto Y Dios lo puede hacer Pero si no lo hace Yo de como quiera Eso no me No me desmotiva Porque mi motivación Es Soy siervo de todos Por amor de Jesús Mi motivación A servir Es que amo a Jesús Y lo amo Porque él me amó Primero Y lo amo Porque él pagó Una deuda Impagable Y ahora yo estoy En deuda con él Mi amor Se manifiesta Sirviéndole A él Entonces vamos a ver Aquí en Deuteronomio Capítulo 15 Donde nos habla Un pasaje Del siervo Y nos habla Del siervo Que está siervo Porque es esclavo O sea Que es forzado Su voluntad No está ahí Está forzado Está quebrada Su voluntad Y está siendo Siervo De un amo Porque es esclavo Y en el caso Que vamos a ver Dice Si alguien De tus hermanos No tiene dinero No tiene que comer Y se vende a ti Por esclavo Cómpralo Y va a ser esclavo Tuyo Entonces no puede Decidir por sí mismo Tiene que hacer Lo que le dice Su amo A las horas Que le diga Su amo Etcétera Es el trato De esclavo Todos tenemos Algún concepto Por más vago Que es muy duro Muy cruel El trato A los esclavos Y entonces Habla la Biblia De que Le están Instrucciones De que Si ese es el caso Dice Cuando llegue El año séptimo Lo vas a liberar Te pague O no te pague La deuda Te pague O no te pague Tú lo vas a liberar Y vas a decir De acuerdo a la ley De Dios Dios dice Que yo te compré Como esclavo Porque tú no tenías Que comer Ahora estás conmigo Vives aquí conmigo Eres mi esclavo Yo te alimento Me sirves como esclavo Y Dios le decía Pero no más Por siete años A los siete años Déjalo libre Y que no te tiembre La mano No seas escaso Déjalo libre Esta es la ley Que yo mando Siete años Te sirvió Déjalo libre Mándalo con comida Mándala con cosas Bendícelo Siete años Te sirvió Entonces está hablando En ese caso Y dice Pero hay un caso De que ese esclavo Que fue tu siervo Forzado Dice Cuando llega el año séptimo Y lo liberes Dice Hay un caso De que si ese esclavo Te dice Sabes que Yo me quiero quedar contigo Ya no Por estar forzado Sino por Voluntariamente Yo me quiero quedar contigo Y vamos a ver Que dice la escritura Dice ahí en el versículo 12 Si se vendiera a ti Tu hermano hebreo O hebrea Y te hubiera servido Seis años Al séptimo Le despedirás libre Y cuando lo despidieras libre No le enviarás Con las manos vacías Perdón Le abastecerás libremente De tus ovejas Y de tu era Y de tu lagar Le darás de aquello En que Jehová Te hubiera bendecido 15 Y te acordarás De que fuiste siervo En la tierra de Egipto Y que Jehová Tu Dios te rescató O sea está diciendo Cuando liberes a esa persona Le dice Dios Lo vas a hacer así Lo vas a bendecir No vas a ser escaso Dice Y te vas a acordar Dice De que tú fuiste esclavo En la tierra de Egipto Egipto Y que Jehová Te liberó Para que no estés pensando Diciendo No pues es que Nomás fueron 7 años Deberían de haber sido 15 O no estés pensando locuras Dice Te vas a acordar Que tú estuviste En esa posición Y Jehová Te rescató Dice el 15 Y te acordarás Que fuiste siervo En la tierra de Egipto Y que Jehová Tu Dios te rescató Por tanto Yo te mando Esto hoy O sea que lo liberes Al año séptimo 16 Este es el caso Dice Si él te dijere No te dejaré Porque te ama a ti Y a tu casa Y porque le va bien contigo Tú estás diciendo Cualquiera que era esclavo Y llegaba el año De la liberación El año séptimo Todos decían Vámonos de aquí Aquí yo estuve A la fuerza Dice Pero si llega a ver Alguien Que te dice Sabes que Yo no me quiero Ir de aquí Yo quiero seguir Siendo tu siervo Y dice Las razones Dice Porque te ama a ti Ama a tu casa Y le ha ido bien Contigo 17 Entonces tomarás Una lesna Y horadará Su oreja Contra la puerta Y será tu siervo Para siempre Así harás Con tu criada Así también harás Con tu criada Entonces dice Si él te dice Sabes que Yo quiero seguir Siendo tu siervo Pero ya no por obligación Sino dice ahí Muy claro Dice Porque te ama a ti Ama a tu casa Y le ha ido bien contigo Entonces Si hacemos una Una comparación Está diciendo Llegó el año De la liberación Y estamos Diciendo Pablo dice Yo he sido liberado Del pecado Hemos sido liberados El Señor nos liberó Y está diciendo Pero está diciendo Sabes que Yo quiero seguir Siendo siervo Tuyo Dice La razón La única razón Que vas a aceptar Que sigas siendo Siervo tuyo Es porque te ama a ti Te ama a tu casa Y le ha ido bien contigo Y si tratamos De hacer algún mensaje Ahí Comparativo Con lo que estamos hablando Es porque ama al Señor Porque ama a su casa Su cuerpo Su iglesia El cuerpo de Cristo Que ya está Que ya conoce del Señor Y el que todavía no Y que lo va a conocer Del Señor Por la palabra De muchos de nosotros Dice Si te ama a ti Y te ama a tu casa Y le ha ido bien contigo Entonces si Vas a aceptar Que se quede como siervo Porque lo está haciendo De corazón Y había una manera En que lo señalaban A esos siervos Porque tenían que ser Distinguidos Entre el siervo Que estaba Por deuda Por esclavo Forzado Entre el deuda Que está El siervo Que estaba forzado Y el siervo Que estaba por amor Y decían De los que son siervos De este tipo Del que es por amor A ellos Le vas a hacer Un orificio En la oreja Y le vas a poner Una argolla distintiva Y cualquiera que vea Lo van a ver Y decir Ese siervo No está ahí Forzado Ese siervo Está ahí Porque ama A su Señor En la nueva traducción Viviente Ahí de ese pasaje De Deuteronomio 15 Dice de esta manera El versículo 16 Y 17 Dice Pero supongamos Que tu siervo Te dice No te dejaré Porque se ha encariñado Contigo Y con tu familia Y le ha ido bien En tu casa En este caso Tomarás un ponzón Un punzón Y perfórale El óvulo de la oreja Con la puerta Entonces será tu siervo Por el resto De su vida Lo mismo harás Con tu sierva Entonces habla De que cuando es así Voluntario Dice Es una Es una servidumbre Es un servicio De por vida Y se va a ser Tu siervo Para siempre Entonces Estamos nosotros En ese lugar De decir ¿Cómo estoy sirviendo Al Señor? ¿Cuál es mi motivación Para servir al Señor? Es Me siento bien Este Lo hago Pues para Calmar mi conciencia Lo hago Pues para ayudar A la gente ¿Cuál es la motivación? La motivación Bíblica Y correcta Es Porque estoy En deuda Con Él Por el gran amor Con que me amó Ahora hago Lo que tenga que hacer Por amor a Él Es imposible Pagar Lo que Él Ha hecho Por Dios La visión Del apóstol Pablo Para su vida Está Perfectamente Resumida En un pasaje Está en Hechos 20 Versículo 24 Y es un pasaje En donde el apóstol Se está despidiendo De la gente Que Dios Lo había usado A Él Como padre espiritual Para fundar Diferentes iglesias Y empezar Y había establecido Líderes Y ancianos Y todo el grupo Cercano a Él Que lo veían Como su líder Su pastor Al apóstol Pablo Se empieza A despedir De ellos Porque dice El Espíritu Santo Me dijo Voy a ir a Jerusalén A llevar una ofrenda Y hacer varias cosas Que iba a ir a Jerusalén Y dice Y el Espíritu Santo Y por todas partes Me está diciendo Que solamente Me esperan prisiones Azotes Y etcétera Etcétera Y todos le estaban Rogando ahí Pues no vayas Si está pasando eso No vayas Y decía No me quiebre En el corazón Pidiéndome eso Y con esta lloradera Que estamos aquí Porque yo estoy dispuesto Hasta no nomás A recibir azotes Sino hasta Dar la vida Por el Señor Y está Está dando Esa enseñanza Práctica Con los pantalones Bien puestos Y en su propia persona Diciendo No te lo estoy Platicando de otro Ni que estaría Estaría bueno Esto como un ideal Dice Ahorita lo estoy Haciendo así Y mi enseñanza Es yo mero Lo estoy haciendo Así ahorita Y dice el versículo 24 Pero de ninguna Cosa Hago caso Ni estimo Preciosa mi vida Para mi mismo Con tal Que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar Testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Aquí está Resumiendo Todo su propósito Toda su vida Y está diciendo Él Mi vida No vale Para mi Lo suficiente A menos Que acabe Mi carrera Con gozo El ministerio Que recibí Del Señor Y cual es Ese ministerio Dice Para dar Testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Ahí está Resumido Todo Está diciendo Que termine Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Para dar Testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Y la nueva Traducción Viviente Vamos a leerlo En Hechos 20 24 Perdón Dice de esta Manera Pero mi vida No vale nada Para mí A menos Que la use Para terminar La tarea Que me asignó El Señor Jesús La tarea De contarles A otros La buena Noticia Acerca de la Maravillosa Gracia De Dios Déjenme leerlo Otra vez Pero mi vida No vale nada Para mí A menos Que la use Para terminar La tarea Que me asignó El Señor Jesús La tarea De contarles A otros La buena Noticia La buena Noticia Acerca de la Maravillosa Gracia De Dios Entonces Que nos está Hablando Dios En esta mañana Pues nos está Hablando de nuestro Servicio Que tenemos Que ser unos Fieles Siervos Al Señor Estarle sirviendo Al Señor En lo que Donde Él nos Ha puesto Donde Él nos Tiene ahorita Donde estás En tu trabajo Donde estás En tu escuela Donde estás En tu casa Con tus vecinos En el rol En que Dios Te tenga Ahorita Ahí también Eres un Siervo de Dios Equivocadamente Muchos pensamos Que servir a Dios Tiene que ser En la iglesia Y no Servir a Dios La iglesia Es un lugar Más De todos los lugares Donde servimos A Dios Simplemente Un lugar Más Aquí estamos Y servimos Al Señor Estando aquí En la iglesia Y de aquí Somos promotores De que La gente Se motive Y hacer Actividades Que Nos ponga Todos a servir Con Él Con Él La dirección De que el Evangelio Llegue a la persona Que no lo ha Escuchado Y que reciban A Cristo Y somos El motivador Y el canalizador Y el catalizador Para que sean Esas cosas Pero el tiempo Que pasamos Fuera de la iglesia Ahí que Ahí también Somos siervos De Jesucristo Y ahí también Somos siervos De los demás Por amor De Jesús Es una característica De la nueva creación Donde dice Jesús Ahora en Cristo Las cosas viejas Pasaron Y ahora en Cristo Todas son hechas nuevas Es decir Ahora Esa persona nueva Es un siervo De Jesucristo Donde quiera que esté No es nomás Siervo de Jesucristo En la iglesia Es siervo de Jesucristo Donde sea Que esté Y vaya Que si este Nuestro mundo actual Necesita Siervos de Jesús Llevando el mensaje A todos lados Les voy a poner Un ejemplo Hay lugares En que nosotros Como pastores Por decir algo No podemos llegar Por ejemplo Este En un hospital Ahorita que están Con los enfermos De COVID O los que están En cuidados intensivos Nosotros no podemos Entrar Pero hay doctores Y enfermeras Que si pueden Entrar ahí Quienes son los Siervos de Dios Que van a llevar El evangelio ahí Hay lugares En que Nada más Tu vas a poder Estar en un cierto Episodio Cierto momento Cierto lugar Nada más Tu vas a poder Estar como Siervo de Jesús Sé siervo De Jesús ahí Como Como dice El apóstol Pablo El ministerio Que recibí Del Señor De dar Testimonio Del evangelio De la gracia De Dios Vamos a terminar Vamos a orar Y vamos a A darle Gracias a Dios Y vamos a ponernos En sus manos Si Dios Te está tocando El corazón Ahorita Y te está llamando A A comprometerte A ser su siervo O te está revelando Que tu servidumbre Y mi servidumbre Para él Es por amor Es por todo Lo que le debo Como pago Todo lo que Él ha hecho por mí Sigue haciendo Y va a seguir haciendo Soy su siervo Pues vamos a decirse Y díselo Tú también Ahí en sus propias Palabras Entonces vamos a hacer Una oración Señor Te damos gracias Por tu palabra Y Señor Queremos Entregarnos A ti En todas las áreas De nuestra vida Queremos ser Esos siervos Fieles De los cuales Tú Cuando estemos Delante de tu presencia Tú puedas decir Bien Buen siervo Bien Buen siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Gracias Señor Pon fuego En nuestro corazón De servir En donde nos tienes Por amor De Jesús Gracias Porque tú nos has llamado A servir A todos Y te queremos Servir Queremos Queremos que Nuestras manos Que somos siervos Que somos siervos Que tenemos Un dueño Que tenemos Un amo Y Señor Que es Jesucristo Que pagó Nuestro rescate Con su vida Y ahora somos Y ahora somos De Él Y como siervos De Él Decimos Que quieres Que yo haga Señor Gracias Te damos Señor Por tu palabra En el nombre De Jesús Amén Amén Muy bien Pues Damos gracias A Dios Por su palabra Aquí tenemos El mensaje Creo que Dios Nos está hablando Y sigamos Meditando en esto Y pidamosle al Señor Que nos siga revelando Todo Lo que nos ha perdonado Para que podamos Entender Como cuando El Señor Jesús Le dijo a Simón El fariseo ¿Cuál de los dos Amará más? A ti Yo te digo Y a mí El Señor Nos dice También a los dos Nos dice ¿Quién lo ama más? El que sabe Toda la deuda Que nos ha perdonado Amén Pues Dios les bendiga Estén atentos A nuestras redes sociales De la iglesia Nuestras aplicaciones De la iglesia Y pues Seguimos en En contacto Que Dios les bendiga Vamos a A seguir Tratando de buscar La manera En que De acuerdo a las autoridades Y con la autorización De ellas Poder Empezar a abrir Aunque sea un poco Estamos Haciendo el esfuerzo Para hacerlo De alguna manera También eso Pues Dios les bendiga Sigamos orando Sigamos bendiciendo Y sigamos Sigamos siendo Esa luz Del evangelio Donde quiera Que Dios nos tiene Dios les bendiga Les mandamos Un abrazo Cariñoso Que Dios les bendiga Hasta luego Si deseas presentar Tus diezmos Y ofrendas Lo puedes hacer De la siguiente manera Envía por mensaje De texto La frase Oasis Gracia Sin espacio Entre palabras Al número 77977 Recibirás por texto Un link Por el cual Puedes presentar Tus diezmos Y ofrendas O también Por nuestra página web www.oasis Letra D Gracia .org Y también Por nuestra aplicación Oasis de Gracia Que la puedes encontrar En las app stores De Apple y Android Mantente al tanto De avisos Y notificaciones A través de nuestra Página web Aplicación Y redes sociales Como Facebook Instagram Y Youtube Dios los bendiga Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!